Novena a San Bartolomé Apóstol Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, venid en mi auxilio. Señor, apresuraos a socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Cuarto día El ser probado por Dios con muchas tribulaciones, ha de ser para un seguidor de Jesucristo, argumento de alegría y de contento. Así enseñabais a los primeros cristianos, oh glorioso apóstol San Bartolomé, y más con los ejemplos que con las palabras, nos enseñabais esta verdad. En las prisiones, en las cadenas, en las persecuciones de los bárbaros y de astiagues, extrañamente irritado por la conversión del rey Polimio, su hermano, vos hallasteis las más delectables consolaciones. Vuestro espíritu se beatificaba en las dulzuras del sumo bien. Confrontando esto, ¿cuánto debería confundirme y compungirme? Aquellas ordinarias incomodidades que son inseparables de este lugar de exilio. Bastan para llenar mi espíritu de amargura y transportarme a mil impaciencias. Por vuestra intercesión, me conceda al Señor gracia para que en lo venidero comience a practicar vuestras enseñanzas e imitar vuestros ejemplos. Y si no sé alegrarme de ser tribulado, sepa al menos que vienen de Dios mis tribulaciones, y sepa llevarlas con humildad y resignación. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rogad por nosotros, bienaventurado San Bartolomé, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final Oh Señor Jesucristo, que quisisteis visitar por medio de vuestro bienaventurado discípulo, apóstol San Bartolomé, a la India, y coronasteis con innumerables milagros y martirio, y le disteis potestad para poner en fuga a los demonios y fantasmas. Os suplicamos, nos concedáis que por sus méritos y oraciones, seamos librados de las insidias, de los demonios, y de todos nuestros enemigos, visibles e invisibles. Por vuestra diestra poderosa, e invocado su nombre, consigamos la salud de alma y cuerpo. Gobernad Señor, os suplicamos, por los méritos y la intercesión de vuestro apóstol San Bartolomé, esta ciudad, y acumulad siempre vuestros beneficios, y defendedla con vuestra gracia, para que libres de toda perturbación, os sirvamos con tranquila y sincera servitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.